Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mal Podcast. Como siempre, acompañado de los mejores y con el señor Andy Alonso. Hola, ¿cómo están? Que está hoy sonriente porque le dije bien su nombre y con unas flores ahí plumónicas. Y con un fantasma, el fantasma de... De la B. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh! Ah, no, ese es Juan Manuel, no. ¡Ey! Estás un poco adelantado. Sí, te estás adelantando. No, pero es que tú sabes que para estas fechas la gente se pone mal que con el tema de los... Marica, ayer el edificio... Papi, ya estamos en carnavales, brother. En el conjunto hay gente que tiene luces de Navidad y apuestas. Ya, eso es de ahí. O sea, no ha pasado todavía, no ha terminado todavía. Ayer fui a hacer la decoración, que de hecho está el plano general abierto, ¿cierto? Jesús, no, no, el plano general es ese, no, es ese, es la cámara. Es la camarita que está allá. Que sí está, está grabando. Bueno, bueno, dale, dale, no importa. Este, deja que Roberto comode eso. Y, ah, bueno, le estaba diciendo que ahora está el plano general. Aquí está, ayer fui a comprar eso, Happy Halloween. Estamos en Halloween. Feliz Halloween, chicos, chiques. Gracias. Para los que les gusta celebrar estas vainas. Esta mierda se está dañando. Yo, la verdad, nunca, nunca me he disfrazado. Ah, me tiré una vez, sí, pero fue obligado. Yo me disfrazé cuando tenía como 12 años. Yo me disfrazé. Que mi tía tenía, mi tía estudió, ¿cómo se llama? Vainas de moda. Arte, no, arte, pintura, enviadas artes. Y me dijo, ah, me hizo culen maquillaje de Drácula y todo, culen paquete. Yo, la verdad, no, no. Y no, no soy muy fan de cuando llega el Halloween. No sé, o sea, me parece, me gustaba, era el tema de los dulces. A mí, a mí, la verdad, me chupa un reverendo huevo Halloween, pero sé que hay gente que le gusta, entonces por eso tratamos de hacer, de hacer lo que más pudimos. Y le iba a decir la anécdota que ayer fui a comprar estas vainas en una tienda que no me gusta decir y no diré, que comienza por D y termina Dollar City. ¿A quién no le gusta Dollar City? Yo sé que es sarcasmo, ¿verdad? Sí. Y entonces fui. Dollar City danos plata. Y, brother, antes de Halloween, o sea, antes de ayer comprar, había cool excepción de Halloween así. Ayer fui a un pedacito así y al resto Navidad. O sea, un pasillo de Navidad. O sea, que tiene razón que estaba ahí. Halloween literalmente llega hasta antes del 31. O sea, Navidad llega hasta el 7, 8 de enero. Ajá. Pero Halloween no se ha terminado octubre cuando ya, 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 quítate, quítate, quítate. Es que literal es un solo día. Oye, ¿qué quieres chupar? Que nos patea, nos patea. Tiene la gana de comerse un arroz chino ahí y todo. Oye, este, bueno, estamos de vuelta. Ya sabemos que estamos de vuelta, que yo estuve de vuelta. El director ya está de vuelta el día siguiente porque se supone, en teoría, que vamos a hacer un live. ¿Cuándo? Un live del día de los Tomer. Ah, el primero de... El primero de noviembre. Ya eso estaba aclarado en el grupo. El primero. ¿Quién dijo eso? El director. ¿Ahora? En la noche. El director que no viene. Cartagena, brother. ¿Cómo así? Claro, es que yo tengo un cumpleaños en Cartagena. ¿Cortamos esto o qué? Pues así, madre. Bueno, vámonos. Vamos. Vamos, el cumpleaños de... ¿Quién? ¿El Bárbaro? Quiñones. No, el car... Andrés Quiñones. Que el Bárbaro es en Medellín, el 2. Ah, ok. Andrés Quiñones. Es un compromiso de Roberto. Habíamos dicho en el grupo que era un live y la gente está esperando el live. Ahora no vas a estar... No caí en cuenta, brother. Disculpe. Andrés Quiñones es panita. El vale que a rato me comete y tal, la vaina. Ya, ya, no lo conozco. Pero es un contrato y puta porque el vale... Me comenta, se ríe de las vainas que digo. Pero el vale también es amigo de Urani y Mr. Black. Es como un contraste ahí, huevita. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, no hay live en la gente. Yo me puedo quitar esto ya. Sí, ya. Sí, ya. No, no, pero me va a hacer ahí el 2. Ah, no sé. Hablé con el director. Ya yo no me meto más en eso. De hecho, ahora acabo... Estoy pasando mi carta de renuncia a la producción. O sea, tú me estás hablando del director que hace como dos meses que no vemos. Ajá. Está trabajando para darle un mejor futuro. No sé en qué momento dijeron eso, te lo juro. ¿Tú sabías que era el primero? Que hay un live. No, no lo sabía. Lo dijeron en el grupo. Sí, lo dijeron en el grupo. No sé, yo no vi eso. Yo lo último que leí del grupo es, muchachos, nos vemos tal, 11 y media de la mañana. Bueno, hagan ahí mientras yo busco para... Para empezar a grabar a las 1 y 15. Busquen el grupo para... Voy a buscar el grupo, vayan hablando para hacer lo que llaman. El tema de hoy... ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar del tema de Halloween, ¿no? En el capítulo, en el episodio anterior, les pedimos a las personas que nos comentaran sus experiencias, ¿no? De Halloween, más que todo, experiencias paranormales que hayan tenido. Y nadie comentó. ¿Nadie comentó? No. El huevo mío. ¿Qué dice aquí? Lo va a reenviar. No reenvíes nada, papá, ¿no? A mí me encanta, me encanta... Vamos a salir al grupo. ...desenmascarar mentirosos. Pero es que nos hemos dicho que no lo hayas dicho. No lo dije yo, lo dijo el director, lo repito. O sea, no lo dije yo. Por eso, porque le va a apretar la atención al director cuando nunca está. ¿Verdad? Fuerte, Eduardo. Yo como tú lo he hecho de aquí, Mario. Edo. Ah, fue Edo el que lo dijo. ¿Qué estoy diciendo? ¡Edo! Yo soy el director y soy un empleado más aquí. Entonces, ¿qué vendría haciendo Mau? El manager. Y él no dice nada. No sé, este grupo... Pero esto lo hemos anunciado. Sí. No. Yo no lo he anunciado en ningún lado. En el grupo de Telegram. Ok. Ah, bueno, se puede corregir. Para la gente que no está en Telegram, vayan a Telegram y síganos, que es gratis. Para la gente que no está en Telegram, vayan a Telegram y vea porno. Exactamente. Entonces, y también lo dijimos en el episodio pasado, pero bueno. Para la gente que no está en Telegram, vayan a Telegram y vea porno. Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a leer un comentario del episodio pasado. Oye, teniendo en cuenta el episodio pasado fue el número 20 ya, ¿eh? Sí, señor. 20 videos. 20 y ya se está acabando este programa. Es decir. Ya nos estamos echando ya aquí. Llegamos a 100 y se acaba esta mierda. 20 episodios de un mal podcast. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cinco meses? Sí, son 4 por cada mes. 4 mensual. Ok. Mira, aquí hay alguien que dice que haga un podcast invitando a Michelle Rabbit. Sería excelente. Ah, sí. Michelle Rabbit. Saluda a Michelle, que la queremos mucho. Sí, sí. Sobre todo. Roberto, mucha gente te envió felicitaciones en tu cumpleaños. Gracias, muchachos. Gracias. Yo estuve leyendo todos sus mensajes y de verdad que me sentí muy contento en ese día gris que tuve. ¿Por qué fue gris? Porque yo hablaba de que yo me deprimo cuando cumplo años. Ah, ok. Yo entiendo. Jefferson Sierra dice, hey, ustedes son la mundá marica. Son la mundá marica. O sea, yo no veo el podcast los domingos, pero siempre los veo y son los mejores. O sea, no alcanza a ver el podcast los domingos, pero en otros días sí. Bueno, no importa. Lo importante es que lo vea, lo importante es que lo disfrute. Hay un man que se empequitó, pero eso no lo voy a leer, obviamente, pero... Pero me sabe de largo, ¿qué? Oa, me ha dado lo que padre es de hijos, marica. Entonces... ¿Y nadie donó? No, nadie ha donado. Oa. Nadie ha donado. No voy a leer entonces. Y bueno, no sé si tienen más comentarios ustedes. Marica, hay un montón de gente conmovida con las historias que yo conto aquí. No, no, sí, marica. Ya, basta de dar lástima, Jere. Yo no quiero dar lástima, es mi vida. O sea, mi intención no es dar lástima ni hacer que las personas se conmuevan con mi historia. Es la historia de mi vida. Esta semana vuelve Tirando la Plena. Me fui suave en el primer episodio. Hago una pauta aquí mientras ellos buscan comentarios. Tirando la Plena es un podcast que yo empecé justo con La Esquina, junto. De hecho, hice cinco episodios. Era muy político y muy de crítica hacia los influencers. Le bajé un poquito. Ahora estoy retomando. Voy más con historias y con temas más random. Y es otro estilo. No como el Jere, que si va a saco, tío. Yo voy a hacer un poco de análisis y una opinión. Empecé suave, quizás mañana cambie, pero... O sea, tú vas a tirar la Plena, pero no le has hecho un poco de montón a la gente. ¿Cuándo tiras el primer episodio? El episodio sale el miércoles. Este miércoles. Y ahora mismo ya está el blog que saqué en París, porque recuerda que hago podcast y hago vlogs. Está el blog que hice en París y si quieren ver cómo me fue, ahí los dejo en mi canal. Ya saben, Andy Alonso. O sea, la gente hoy en día dice, joa, que Dios me libre de estar en la boca de Nicolás Arrieta. Aquí va pronto va a haber esa opinión. Dios me libre de estar en la boca de Andy Alonso. No, joda, no. O sea, depende. Lo que pasa es que mi intención nunca es destruir. Yo aprendí con el tiempo. Hay un detalle. Es que la gente tiene ese pensamiento de Nicolás Arrieta. La gente dice, no, el vale, que puta, que lo que es un vividor, un tal, que le gusta es ofender y meterse con la gente. A ver, yo siento que lo que el vale hace, más allá de meterse con otras personas, más allá de, de alguna manera, mantener la interacción con todo ese montón de gente, está haciendo un trabajo social, marica. O sea, concientizando a muchas personas de que este influencer, este influencer, publica mierdas fraudulentas. Marica, yo creo que la crítica en la sociedad es necesaria. Sabes, lo peor es que el man no hace nada como que te ofenda decirte, malparido y hue puta, tal. No, el man le dice, no, ey, este man publica vaina fraudulenta, este otro hace vaina fraudulenta, este no, este está haciendo estupidez. Es que hay dos cosas. Estamos en un país, primero, súper sensible con cualquier tema. Aquí nadie puede hacer lo contrario de lo que el status quo te dicta. O sea, este es el cuadradito de esa gente que piensa que esto es lo que hay que hacer. Si tú estás dentro de ese cuadradito, eres el hombre y ciudadano perfecto. Si tú no estás de acuerdo con si te sales de esos parámetros que ellos inventaron, entonces eres falto de dios, un desgraciado, mala gente, ladrón, mamerto, izquierdoso. ¿Tú estás en ese cuadrito o estás fuera del cuadrito? Broder, yo hace rato hago lo que me salga del culo. O sea, tú estás en el cuadrito de Abón y yo hago lo que me da la gana. No tanto lo que me da la gana porque al final todos somos reflejos de la sociedad y caemos. O sea, siempre estamos dispuestos a cosas. O sea, los parámetros de la sociedad están establecidos desde, no desde ayer, desde hace cientos de años. Entonces, mover esas bases es muy complicado. Tú lo que puedes hacer es tratar de ver cómo puedes surfear esas olas y estar ahí. Yo trato de ser un surfista más que un buzo porque bucearse es más complicado. O sea, tú tratas de estar sobre la sociedad, no fuera de ella. Fuera es complejo. Si quieres hacer cosas. Nadie creo que esté fuera. El que está fuera no está figurando y no hace cambios. O sea, no me refiero fuera. Es lo que tú dices, fuera del cuadrito que tú dices. No, hay muchos pensamientos que están fuera del cuadrito. Hay unos que puedo compartir, hay otros que están muy fuera. Pero la gente quiere. O eres eso o no eres lo otro. O sea, como extremos. Y no creo que... O sea, vamos a poner la sociedad como un núcleo que se expande y se va volviendo como más claro, más claro, más claro. O sea, hay un punto en el que uno está, que no está dentro de ahí en todo el centro, sino como más alejado. No, sinceramente yo no... La mayoría de las cosas que se basan en la moral y ética y todo eso que han inventado, no las sigo. O sea, estoy fuera. Es que de hecho en eso se basa, en eso se basa la sociedad, en la ética y la moral. Tú estás en el siglo XX. ¿Cómo así? ¿En el siglo XXI? ¿En el siglo XX? ¿En el siglo pasado? No, no. ¿En el siglo pasado? ¿Una mierda? No, no. ¿Cómo te ocurre el contrario? Marica, o sea, la sociedad... O sea, la gente que, digamos, tiene pensamientos diferentes están ahora. Pero en el siglo XX, a mediados, por decirte, del siglo XX, papi, tú estabas fuera de los parámetros de la sociedad y eras un mierda. Eras un puto... Marica, tú te has leído Torquebadas y esto de la cacería de brujas. Más o menos es algo parecido. Y hablando de Halloween, eso. La cacería de brujas era... Las personas que pensaban totalmente diferente a la iglesia, las consideraban brujas. Las acusaban. Más que todas las mujeres, obviamente. Porque la mujer siempre ha sido, obviamente, lo más regado de la sociedad y del humano. Y las quemaban. Mira, un ejemplo, un ejemplo. No sé si tú te has visto una serie que está en Netflix que se llama... Jue puta. Es una serie sobre Drácula. Básicamente es una serie animada. Es sobre Drácula. Drácula es un man que vive solo. No quiere a nadie le joda la vida. Un hervitaño. Sí. Y llega una señora, una muchacha muy bonita de ella, a su casa. Porque según, al parecer, Drácula es un man que sabe muchísimo porque ha vivido muchísimos años. Muchísimo tiempo. El man tiene muchísimos conocimientos sobre todo. Y digamos que, de alguna manera, él va más avanzado tecnológicamente que la demás persona. En medicina, en todo. Entonces, la vieja llega y la vieja es como una persona que le gusta muchísimo aprender. Y llega y le pide que la enseñe de todo lo que es la tecnología y todo lo que se puede hacer con la ciencia. Entonces, él la recibe, él la enseña. Entonces, él se casa con ella. Entonces, un día, la vieja empieza a salir de ahí a ayudar a las personas con enfermedades, con todo ese tema. La iglesia se da cuenta de esto. Y como esto no era de Dios, la queman. Claro. Y de ahí, pues, parte todo lo que vendría a ser la serie. La ira de Drácula y todo el verguero que se forma. Total. Suele pasar, suele pasar. Yo creo que la sociedad siempre es como eso. Te quieren controlar hasta cierto punto que ellos quieren. De ahí para adelante, te inventan cualquier cosa. Y si debe de pasar, por eso te digo, es muy complejo ir en contra de una sociedad conformada de siglos y querer cambiarlo a una sola persona. Ni los grandes de la historia han podido. No, pero mira que en los hombres ya hoy en día, juega puta, está todo... No, que hay cambios, por ejemplo, hay cambios y personajes icónicos de la historia sí hay. Pero mira que a pesar de esos grandes personajes, seguimos permaneciendo en ciertas cosas, por lo menos occidentalmente hablando. Pero de este lado del mundo, donde estamos nosotros, yo creo que han cambiado muchas cosas en los últimos años. O sea, en comparación a lo que era la sociedad y cómo tenía sometida a las personas, porque para mí eso era un sometimiento, de que si no hacías lo que estaba establecido, estabas mal. A comparación de ahora, marica, ahora todo el mundo hace lo que le da la puta gana. No, total. Yo sí estoy de acuerdo con eso, total. Han cambiado muchísimas cosas. Pero mira que aún así, a ver cuáles son las herramientas para manifestarse los que no quieren ceder el control. Redes sociales, te cancelan, te tildan de lo que sea y tú no puedes... Y te das cuenta también que las redes sociales te cohiben mucho al expresarte. Claro. O sea, las redes sociales a ti como que te limitan. Te puedes expresar, pero hasta cierto punto. Mira, yo te voy a decir un cierto punto. Mira el pocotón de usuarios de Facebook que lo viven bloqueando, nada más porque colocan un comentario que... Nada más con decir, hey, me gusta el color negro, no me gusta. Y ya lo asocian como un racista y boom, lo bloquean. Mira, yo te voy a decir algo. A mí me gusta como hacer las cosas, o sea, él tiene su estilo. Yo no soy más de ese estilo, o sea, de otro estilo por el tiempo. Pero yo antes, yo hace muchísimo tiempo tuve un blog en Blogspot. Y ahí yo era muy duro y cruel cuando escribía cosas. Porque me gusta escribir. Y yo, a mí siempre me ha gustado el humor negro, la crítica fuerte con argumentos y todo. Pero, por ejemplo, en estos momentos de mi vida creo que yo puedo hacer ese tipo de comentarios de otra forma, mucho más pasivamente y ser severo. O sea, yo creo que uno puede ser... Ser contundente. Exacto. Claro, pero... Pero que es mi estilo. Por ejemplo, el Jarek tiene otro estilo, Nicolás Harrell tiene otro estilo, el Torres tiene otro estilo. O sea, son estilos diferentes porque el mundo es complejo, el mundo es diverso. Ok, me gustaría escuchar tu primer episodio. Esperemos, ojalá la gente lo resposte y lo guste. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Igual me fui suave. Pero, ¿a quién la vas a tirar o qué? Se llama El Efecto Ibai. El primer episodio. Creo que tú me contaste sobre ello. El Efecto Ibai y no le tiro a nadie. Me parece interesante. Simplemente es una crítica sobre los no creadores de contenido versus los medios tradicionales. Y me parece que hacer autocrítica y sobre todo, por ejemplo, yo me pongo en los dos lugares que estoy haciendo contenido ahora, pero también fui periodista de grandes casas editoriales y medios de comunicación. Y como le han pegado a Ibai, es increíble. O sea, sobre todo los periodistas. La gente, yo sé que la gente es una mierda. Pero los periodistas de que, ¿por qué entrevista a Messi? ¿Por qué entrevista a Güero? ¿Por qué? Marica, date cuenta que hay una forma de fallida de entrevistar a los jugadores que los mama. Esos ceros. Exacto. Es como, yo lo dije en el podcast pasado, ¿no? Es más divertido ver a Ibai entrevistar a alguien que ver a los putos de estos periodistas de mierda típicos. Por el Antonio Vélez. Y usted, ¿qué piensa de...? Carlos Antonio Vélez entrevistando a ver a Ibai entrevistando, ¿sabes? A ver a un creador de contenido que está haciendo esto por entretenimiento, no por periodismo. Y más lo que yo hago es eso, con la esquina. Sacar este otro lado de las personas que la gente sigue y en vez de preguntar como que, y tu corazón es como está, y es verdad que te gusta comer alta hora, o sea, el chisme, el chisme, el chisme, es decir, hey, brother, esta persona es un ser humano normal y vamos a hablar como amigos y la gente sí le gusta bien y así. Entonces, dale la vuelta. Entonces, el primer episodio es eso, hacer una crítica sobre los medios tradicionales que han perdido terreno y que por algo será. Entonces, no se lo pierdan, amigues, el miércoles, tirando la plena. Macanísimo, lo que hay es emprendimiento. Oye, antes de terminar con este tema, ¿sabes cuántos años tienes tú de que hiciste, digamos, tu primer video de tirando la plena? ¿Hace cuántos años? Dos, creo. Dos años. En Cartagena hay una vaina que se llama tirando la plena. Sí. Pero no se llama tirando la plena, se llama tirando el pleno. Ah, ok. No, el mío. Y es una mierda. El mío lo hice en el 2020, que si no, estoy más como en junio 2020. Creo que es de un man que hace como champeta una mierda. Bueno, igual, chévere. Bien, bienvenidos todos los creadores. Ajá, entonces. El miércoles ya eres Andy tirando la plena a tirándole el pleno. Tirándole el pleno, mi hermano, en Cartagena. Oigan, se viene de noviembre, se va a acabar el año. Estamos en Halloween. ¿Ustedes recuerdan? Ustedes no hacen tampoco nada de Halloween. No pedían dulces, se inflazaban en el colegio. Bueno, lo que pasa es que mis familias de tienda, entonces, no tenían como que me sacaran a yo pedir dulces por ahí porque yo tenía los dulces en la tienda. Entonces, lo que me parecía bacano era que yo le daba los dulces a los niños que llegaban. Ok. O sea, de niño a niño ya. Yo estaba en la tienda esperando que llegaran los niños, triqui, triqui, algo y tal, y yo le daba los dulcesitos. Ok. Y a mi papá me daba como una bolsa, una cantidad que podía dar. Oye, ¿y no tuviste nunca en el barrio hubo como, o por ahí por la cuadra, como esos cuentos de terror de Halloween? Por ejemplo, me acuerdo una vez que me dijeron como que, tengas mucho cuidado que hay una señora que da dulces envenenados. Ah, yo te tengo, no, no, pero no, bueno, no sobre ese, pero donde yo vivía, en la esquina hay una iglesia y decían que siempre salía un chonchito. Un chonchismo. Un marranito ya. Y que a medida que el marranito avanzaba, se convirtió en una persona y eso. Esa historia, mucha gente dice que vieron el marranito, o sea, que lo vieron, que suena un testigo. Y bueno, este, yo crecí viendo, o sea, escuchando esa vaina y un día escuchamos un chonchito. Sí. Pero no sé si era que alguien nos estaba asustando. O será que el man de iglesia compró un choncho como para alimentarme a la leyenda. O sea, quién sabe, uno nunca sabe. Hay gente así, marica. Hay gente así. Escuchamos un chonchito, estábamos como a las dos, nosotros jugábamos fútbol todas las noches. Porque, bueno, cuatro veces a la semana. Y nos quedamos ahí esta tarde y una de esas tardes escuchamos a John Chito. Qué mar, qué marica. Esa es como la historia de la llorona de Jerek. Ah, sí, la historia de la llorona de mía. Yo estoy en mi cuarto y escucho la llorona y en vez de salir corriendo salí igual a grabarla. Oye, Jerek, ¿y tú te disfrazabas? ¿Tú pedías dulces? ¿Tú dabas dulces? Cuando, a ver, es que me hacen, es que luego dicen, ay, pero es que el Jerek con sus historias tristes. ¿Tu vida triste? Mi vida fue triste, mi vida no fue triste. Yo me... No, fue triste. Yo fui feliz. Vivió otro contexto histórico y material y fue feliz dentro de eso. Exacto. O sea, cuando yo fui pequeño, yo recuerdo que una vez me... No recuerdo, no recuerdo. Yo tengo una foto mía disfrazado. Cuando tenía como un año, dos años. Estaba disfrazado como de ratón o algo así. Y tenía una calabacita en la mano. No tienes esa foto, por la adhesión. Sí la tengo, pero tengo que ir a mi mamá y buscarla porque es la que la tiene. No, pero de aquí a mañana. Está complejo. Si quieren ver la foto y si la encuentro ayer, la ponemos en Teleran. La pongo en Teleran, moral de perro, la pongo en Teleran, sí, señor. Pero solamente la puede ver la gente. De Teleran, así que sí, puedes unirte a Teleran. Así es. Ahora, es la única vez que recuerdo haberme disfrazado. La única vez. Y siempre era como que cuando era día de Halloween, ya yo teniendo unos 10, 11 años. Como que todos los pelitos se disfrazaban y yo, verga, no tengo disfraz. Y ahora yo, ¿cómo hago? Yo cogía cualquier cartón y le hacía una cara y le recortaba aquí los ojos y la boca. Ay, niña, mi vida, escucha. Ya, pero no digas, hay niña, que no es hay niña. De ahora en adelante, todas las historias de ayer le voy a poner un violín. Y el cartón le hacía la cara y le recortaba los ojos y la boca y con una pitica me lo amarraba aquí y se le acudió mi cartón en la cara. Ay, qué ternurita, marica, pobrecito. Quiero darle un abrazo. Te puedo dar un abrazo. No, no, ya me lo hice en el video pasado. Ya déjalo así. Siempre fue como así, ¿no? Pero como siempre la intención de salir a pedir dulces. Y sí salí a pedir dulces, digamos, como unas 3, 4 veces. Porque tampoco fue que fuese muy fanático a estas cosas. Si me gusta Halloween, el tema de disfrazarse siempre me ha gustado y he querido siempre disfrazarme. Y el día que yo, mi situación económica lo amerite, me compro un culo de disfraz la mundada. Llegó Sebastián Viera. ¿Sabes? Me compro un culo de disfraz la mundada. Yo quiero ponerme un culo de disfraz la mundada de lo que sea. Ya. Yo ven acá, pero, ¿sabes? Estoy poniéndome a pensar. Hay gente tan hijueputa, bro. Que mira que él salía con una ilusión. Se ponía un cartón y era feliz con eso. Pero estoy seguro que hay gente tan hijueputa que diría. Baja, quítate ese cartón de la cara y tal. Comprate un disfraz bueno y tal. A lo mejor. Yo, la verdad, no tengo muchos recuerdos de esa época. Yo, mis recuerdos son desde que soy feliz. Desde que tengo algo de dinero. Porque como dicen por ahí, ¿no? La plata no da la felicidad. No, eso nada más lo dicen los que tienen plata. No sé, yo no tengo plata. Bueno, ¿y tú dices que la plata da la felicidad? No. ¿Dices que la plata da la felicidad? La plata soluciona todo, yo creo que sí. A mí sí. No. A mí sí. ¿Y tú qué dices, Pri? La felicidad. ¿Tú qué dices, Pri? Andy, seamos sinceros. Seamos sinceros. Usted lo ha dicho muchas veces. Yo me crié en una familia... Ajá, acomodada. Acomodada. Y pues, de alguna manera, al tú tener las comodidades, tú ahora mismo pensarás como que, bueno, la plata para mí no... Yo coincido contigo que la plata ayuda demasiado en casi todo la vida. Pero así como yo, digamos, me criaba con personas que no tenían plata, andaba con personas que no tenían plata, andé con personas con mucho dinero y tenían demasiados complejos, demasiados vergueros, no eran felices. Entonces, cuando son esos casos, y no es uno o dos, sino muchas veces, yo digo, a veces... O sea, entiendo la necesidad de ambos. Entiendo que cuando tú no tienes anhelas y para ti eso es la solución, pero también entiendo como que el que nunca le ha faltado y no ve que eso es todo... O sea, que no sabe lo que es la ausencia de... Ajá. Pero digo, tienen culo de vergueros. Sí, sí. Entonces, yo digo, marica, ellos pueden tener mil millones en su cuenta. Entonces, como que no lo hace feliz el último iPhone, no lo hace feliz la casa, no lo hace feliz tener su cornevera llena, no lo hace feliz tener una novia. No lo hace feliz andar con diez mil prepagos, viajar por todo el mundo. He visto gente así. Y yo creo que eso es peor verguero, ¿eh? Entonces, como yo he visto gente así, yo digo, esa es mi referencia, que la plata es importante. Claro, marica, yo quiero que este podcast nos dé millones para estar tranquilo y decir como que, no joda, tengo para pagar un viaje en primera clase, pero tampoco lo quiero pagar. Esa es la tranquilidad que yo quisiera, ¿sí me entiendes? Pero también he visto personas que tienen mucho dinero y tienen problemas psicológicos, se meten en la droga por eso mismo, los papás no los quieren. O sea, parece un cuento de élite de Netflix. Pero he visto esos casos también, te digo, como que en esos casos, sí, la plata no lo es todo. Es que ahí es donde nos vamos, dividimos la sociedad, ¿no? En dos. A cualquier pobre en el mundo, tú le preguntas, o a cualquier persona que haya tenido necesidad en la vida, tú le preguntas, ¿la plata te daría la felicidad? Te va a decir que sí. Y a una persona, pues, que ha tenido comunidad, de alguna manera tiene algo de dinero en su vida, le ha ido bien, tú le preguntas, ¿el dinero te daría la felicidad? Te va a decir que no. O sea, que hay algo más allá. Pero ¿sabes qué, hijueputa? Que una persona sienta ese vacío de no ser feliz o de estar deprimido y todo ese asunto teniendo plata que no teniéndola. Yo creo que es más hijueputa el que tiene plata y está deprimido y está triste. O sea, ¿qué es más triste? Que Andy todo lo que se esforzó haciendo esta decoración y nadie, nosotros no fuimos capaces de prenderse de putas luces. Lo tuvo que prender el mismo Andy. No le digas nada, no lo prendas, no lo prendas. Y ¿sabes qué es lo peor? Que vino a las 8 de la mañana a decorar esto para grabar a las 11. Se levantó a las 3 y media. ¿Cuándo llegaste, Jere? ¿Cuándo llegaste tú? Yo llegué a las 12. Hasta la 1. Ey, Jere, yo pienso que... Llega a la 1. ¿Sabes qué admiro yo de la gente que no tiene recursos? Y eso me parece admirable. Y sobre todo en un país como este. Y sé que hay otros países también con mucha pobreza. que a pesar de no tener nada, tienen una sonrisa, tienen unas ganas de salir adelante. Y esa vaina es súper admirable porque uno, digamos, yo que me crié en una familia con recursos y que nunca me faltó nada, es fácil decir las cosas como que, ah, tú puedes. Ah, no sé qué vaina. Porque a mí nunca me faltó nada. Pero ver, y hay cosas que, por ejemplo, yo nunca he contado esas vainas y las voy a contar en el podcast. Yo en la universidad y en el colegio siempre y todos los años me involucro en cosas sociales. Yo, por ejemplo, todo diciembre, cuando he estado aquí en el país, yo trato de hacer con una fundación, entregarle regalos a los niños de diferentes barrios que no tienen. Porque yo sé que no puedo cambiar en la vida, pero le puedo cambiar ese momento que es especial y que yo como niño sé lo especial que es esperar un regalo de Navidad. Y yo una época me tocó irme al barrio La Chinita, en una fundación allá. Y me tocó dar clases de audiovisual. No creen que me río de lo que estás diciendo, ¿eh? Sigue hablando. Y de audiovisual y de todo eso. Y ver la ilusión de los peladitos en un, en un, en un, y no estoy extrematizando a Chinita. Chinita hay gente espectacular y también hay gente como en todas las partes. Teo Filo Gutiérrez. Hasta en el sur, hasta en el norte, maricano, vimos lo que pasa. Pero digamos como que descubrí gente maravillosa que tenía unas ganas de salir adelante, que les gustaba, me preguntaban qué, no sé qué vaina. Y yo veía y me contaban las historias que les pasó de hermanos que los mataron y muchas vainas. Y yo digo, no joda, bro, no cualquiera tiene la capacidad de sobreponerse a estas vainas. Es verdad. Entonces, para mí es súper admirable eso, viéndolo desde acá, desde fuera de la barrera, de no estar en esos barrios que han pasado problemas. Entonces, eso sí lo admiro. Y la del otro punto que tú dices, me parece súper, ha sido cuando veo gente también con mucho dinero que no es feliz. Sí, a mí me parece, eso es más complicado. Oye, ven acá, acaba de llegar el señor Mau. Y es como, Mau es como el tío aquel ya, el tío chévere. El viejo puta llegó, derechito para la nevera y sacó una fría. Mau, para los que no saben, nuestro manager, con la persona que se pueden comunicar en unmalpodcastinfo.gmail.com y se podrán comunicar con él para todo el tema de publicidad. Llegó así con pinta de fin de semana, el baile. Sebastián Viera, marica. Cuando Viera llegó al junior, pecho abierto. ¿No hay arrochino? No, hay, hay, hay que dos, un poquito. En el cartón, ahí media libra. Ahí, media libra. Bueno, este, nos hemos envuelto hoy en hablar mucha bondad y en ignorar un poco el tema principal de este episodio. Que es el Halloween. Que es el Halloween. No quiero tocar el tema de diciembre porque cuando llegue el tema de diciembre también va a ser un tema complicado. Oye, una cosa, una cosa, Jesús, está al plano ya listo. Bueno, paremos la gente. Mira, como somos mal podcast. Mal, mal, mal. Pero mal podcast. Yo decoré esta mierda y quedó, para los decoradores dirán que es una porquería, lo hice con mucho amor. Pero compré una vaina de Halloween y no es mentira. Como que el destino se ve que es un mal podcast y no puede ser perfecto. Mira arriba. Le falta una fucking A. No. A Halloween. A lo buen. Y vino así. Vino así, brother. O sea, vino la mejor decoración para nuestro amor. O sea, me tocó a mí. Quería ver también lo que veía ayer, Robert. Quédate quieto, Nico. Estoy prendiendo la luz, papito. ¿Cómo que quédate quieto, papito? Quédate quieto, papi. Bueno, el man que hizo esto, no sé de inglés, y nos tocó el que no sé de inglés a nosotros y puso Halloween. A lo buen. Entonces, ahí tenemos a un man, a un espíritu. Aquí está. Ustedes sabían que en Alemania, cuando llega Halloween, la gente esconde los cuchillos. ¿Por qué? La gente vuelve loca. Y por miedo a que un espíritu regrese y posea a alguien, coja el cuchillo y mata a la gente. Oigan, hablando de Halloween y hablando de decoración de Halloween, antes de continuar con el tema. Yo hice un vlog en mi canal, en un restaurante temático. Yo lo vi muy bueno. Que está en Salgar. Me parece espectacular. Si lo quieren ir a ver, en mi canal está. Me parece cool el restaurante, la verga y la decoración del restaurante. Me parece que es espectacular. Yo lo vi. Está muy bueno. Está muy bueno el vlog. Vayan a verlo. Ahí abajo, en la caja de descripción. Igual, si buscas el Yere, que ahí está. No hay más Yere que en el mundo, creo. Exactamente. Bueno, hablando de lo que decía Roberto sobre Halloween. Sí. Dice que de pronto en Alemania la gente esconde los cuchillos porque llega algún espíritu de un coleto. Y lo pilla y pues, cha, 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 cha. Eso hace alusión un poco a lo que vendría siendo, a lo que vendría a ser siendo, ¿no? La historia de Halloween. Ustedes saben por qué la gente se disfraza en Halloween. No. ¿Por qué, amigo? Yo vi una cosa de Los Simpsons, no sé si es verdad. ¿Tú viste ese episodio? El especial de Halloween de las brujas. No sé, pues es que el especial de Halloween más memorable para mí de Los Simpsons fue... Cuando... Mataron a Mers, no fue... Anoche no es Halloween. No, no. Cuando se ponen los disfraces y van a premiar al mejor disfraz y ahí viene una bruja real y no le dan el premio. Y la bruja llega, ah, Simpsons, el parido, pai, que se conviertan todos en el disfraz que tienen puesto. Ah, que sí, 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 me acordé. Que sale el man de las donas, no. No, 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 no. Ese es lo que revive, el man de las donas que... El que te digo es el que... Homero tiene la cabeza cortada y va con la cabeza aquí, entonces él queda con la cabeza. Ok, ok. Bueno. Entonces, ¿sabes la historia por qué se disfrazan en Halloween, no? ¿Por qué, amigo? Resulta que hace mucho tiempo, estamos hablando de hace unos 3.000 años, porque esta no es una fiesta del año pasado ni de hace 10 años atrás, desde hace muchísimo tiempo. Antes de Cristo. No, no, bueno, sí, técnicamente, ¿no? Sí, porque... Si hace 3.000 años fue antes de Cristo, pero no fue 3.000 años antes de Cristo, fue como 1.000, ¿no? Bueno, eso viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y eran fiestas paganas. Fiestas paganas. Es una historia un poco larguita, pero les voy a ir al punto en que la gente se disfraza. Se supone que en la noche del 1 de noviembre, si no estoy mal... Santos difuntos. Hay una caminata, ¿no? Que los espíritus van al más allá, ¿cierto? Entonces la gente se disfraza, ¿de qué manera? Para que los difuntos o los espíritus no los confundan con seres humanos, o sea, camuflarse, porque entre comillas era peligroso, ¿no? Estar por ahí... Abundando sin... Ajá, exacto. Dando papaya. Dando papaya sin nada. Exacto. Entonces se disfrazaban, creo que es así que va la historia, se disfrazaban para que los espíritus dijeran, ah, no, este no es humano, sigamos nuestro camino. Este es un zombi y tal. Ajá, exacto. Entonces, aparte de eso también, como eso fue hace muchísimo tiempo, muchísimos años, la gente, tú sabes, lo que hablábamos de la sociedad, las cosas que estaban bien vistas y mal vistas, digamos, los hombres, que eran homosexuales, que en ese tiempo era, güeputa, el pecado más grande del mundo, aprovechaban esas festividades para vestirse de mujer, también ahí con todo el berguerete de los disfraces, se vestían de mujer, salían igualmente con las mujeres que se vestían de hombre y todo el asunto. Todo eso también hace parte, pues, de la historia de por qué la gente se disfrazaba. Y bueno, aquí encontré, por ejemplo, dice que eso tiene origen celta. Celta, exactamente. Los primeros... Quejalo y segundo, la teoría tradicional tiene un origen, en una festividad céltica conocida como Samhain, que deriva al irlandés antiguo, que significa fin del verano. Según esta hipótesis, el término Samhain significa fin del verano, como resultado de la combinación entre las palabras gaélico, antiguo, Sam, que significa verano, y fin, que es final. Aunque esta interpretación proviene de textos escritos en la edad medieval. De hecho, la palabra Halloween proviene también de una combinación de palabras así, pero ya tiene más... Más origen anglosajón. No, 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 no. Porque de hecho es que Halloween también tiene mucha influencia cristiana, a pesar de que sea una fiesta pagana. ¿Qué dice? Desde la época de la iglesia primitiva, importantes celebraciones cristianas como Navidad, Pascua y Pentecostés, tienen vigilias que comienzan la noche anterior, al igual que la fiesta de todos los santos, que es el primero de noviembre. Si bien la Navidad, Pascua y Pentecostés podían tener un día relacionado, la muerte de los creyentes sucedía durante todo el año, por lo que no había un día fijo. De tal forma que las conmemoraciones de todos los santos y mártires eran celebradas por varias iglesias en diferentes fechas, principalmente en primavera. O sea, viene del año 609, donde el Papa Bonifacio, Bonifacio, epa. Bonifacio IV. Se radicó en Roma, en Santa María, y de todos los mártires, el 13 de mayo. Bueno, en fin, un poco de vaina ahí más. Tienes para que me la besen. Sí. No, ya son mamadas cuando... Pero es que el Halloween llega a América, básicamente, gracias... Por Estados Unidos y Canadá. Gracias a los migrantes que venían de Europa, porque esto es de origen europeo. Sí, irlandeses. Llegaban a... ¿Y dónde está? Irlandía. No, por eso, te estoy dando una especificación. Bueno, sí, exacto. Entonces, los migrantes llegaban a Estados Unidos y pues gracias a tantos migrantes que venían, pues fueron transmitiendo estas fiestas a Estados Unidos, que es donde llegaban principalmente, y de ahí se va expandiendo, ¿no? Todo el tema del Halloween, y es donde nace el perreo, ¿no? Donde salen los putidisfraces. De hecho, aquí, para reforzarte lo que dice, dice que llega a Estados Unidos y Canadá en 1840, por los irlandeses, como decías tú, pero que en verdad, en verdad, se popularizó en finales de los 70 y principios de los 80, gracias a series de televisión y películas de Hollywood, donde... Claro, pero tú sabes que el origen de todo es la migración, ¿no? Porque alguien tuvo que verlo, entonces tantos migrantes lograron establecer esa fecha ahí. Y también, no, por el tema que me decías de las series de televisión, que a todos le quieren hacer películas, series. Entonces, lo mismo pasa como con Dahmer, ¿no? Nadie conocía a Dahmer. Bueno, no te voy a decir que nadie. Había muchas personas que sabían, gente que está asociada con el tema de asesinos seriales. Ni siquiera nosotros lo mencionamos en los asesinos más. Exacto, o sea, pues es que Dahmer no es un asesino serial que haya asesinado a mucha gente, y si hablamos de los asesinos seriales más, digamos, grandes. Todo el mundo comentando. Le faltó a un 30 más. Le faltó Dahmer, le faltó Dahmer. Pero si no lo conocías tú, sino hasta que se conectó y grababa, no va a conocer a nosotros. Es que al baile le faltó a un 30 más. Que grabamos. Exacto, o sea, es que de hecho Dahmer es famoso. Es un asesino serial famoso. Más no es que sea de los más grandes, porque ha ido gente, porque si pueden ver nuestro podcast hablando sobre asesinos seriales, se darán cuenta de que hay asesinos seriales que mataron a muchísima más gente. Ustedes se acuerdan que yo leí el asesino serial sexy. Se llama Richard Ramírez. Se llamaba. Y él era el que mató. Pero él mató como, bueno, yo iba a decir poquito, eso no está bien dicho. No mató la cantidad de otras personas, pero como 15 mujeres, algo así. Pero lo que lo popularizó fue que el Mandy, que era súper sexy, las mujeres se volvían locos, le mandaban panties, le mandaban vainas a la cárcel y querían follárselo, tío. Imagínate. Así es de lo que está la gente, ¿no? Así es. Y Dahmer ahora, con lo que tú hiciste el video. El que es el viaje ese, que estás romantizando. La gente ha romantizado demasiado ahora el tema de Dahmer y todo ese asunto. De hecho, yo hice un video, si lo queréis ver. No, es que yo siempre estoy pendiente, no, las cosas que pasan. Entonces, a raíz de esto, ¿no? Como sabes, nadie conocía a Dahmer. Llegó a Netflix, sacó la serie. Sí, muchas personas la conocían, porque hay muchas personas que les gusta este tema de los asesinos seriales. Muchísima más gente lo conoció y la gente se ha vuelto loca con este man. Y es justamente lo que pasó con Halloween. Tantos migrantes que venían, supongo que ellos tenían sus momentos en que se reunían y pues para no sentirse lejos de su casa, pues llevaban a todos estos rituales, todas estas fiestas, todas estas costumbres de sus orígenes. Y digamos, llegó algún productor y dijo, uy, esto se ve interesante, vamos a hacerle una película. Demonios. Demonios, amigos. Entonces, sí. Y pues a raíz de esto se popularizó. Así es. Y uno de las cosas que también caracteriza... Ahora no, creo que sea una película, ¿no? Sí fue una película. Dice que hay un director que se llama John Carpenter. que es uno de los más famosos haciendo películas de terror y relacionada con Halloween y todo eso. Porque eso se popularizó en 1870 y cuando eso no existía la televisión. No, no, no. Pero lo que digo yo es que la tradición existe hace mucho tiempo. Llega a América a principios del siglo XX, pero se populariza. O sea, no sé cómo decir... No sé si tú sabes como las playas, por ejemplo. ¿Sabes Palomino? En Aguajira. Eso existe hace cuánto? Hace mucho. Con la vida. Pero cuando se populariza esa vaina hace unos 10, 20 años acá. Más o menos algo así por otras proporciones. La fiesta se sabía, pero la estructuraron ya bien popular y esto de las calabazas y esas tradiciones ya como en los 70s. Ahora, que también hay que pensar pero 800. No, 1900. No, sí. Sí, sí. Pero digamos, popularizarlo al nivel mainstream. O sea, no sé si me van a entender. Una cosa es la fiesta... Porque el Halloween en... La fiesta per se existe hace rato. Es como decir si... No sé. El Día de los Muertos. El Día de los Muertos existe hace... Son tradiciones milenarias. Milenarias. De los mayas. Creo que si no estoy mal. Me puedo equivocar. El Día de los Muertos es eso. Hace rato. Pero al nivel de lo que es hoy con Coco, con todo esto, ¿hace cuánto es que se conoce firme, firme? 10, 15 años a nivel global. Bueno, de hecho, a mí el tema de las festividades del Día de los Muertos en México es de las fiestas en el mundo. O no sé si... ¿Es correcto decir fiesta? Sí, sí. Una fiesta. Bueno, digamos que de las que más me parecen interesantes. O sea, si a mí me pusieran a escoger entre alguna festividad o alguna tradición que pudiera ir a presenciarla, yo iría a México al Día de los Muertos. ¿Tú? ¿A cuál irías? Me parece uno bacán que está en México, no sé si es el mismo, que sale en una marcha así como en los carnavales que hacen aquí. El Día de los Muertos. El Día de los Muertos, no sé. Y salen así disfrazados de zombies. Es el Día de los Muertos, es el Día de los Muertos. Sí, ese mismo. Es ese mismo. Bacán, es como unos carnavales, pero así como en Barranquilla que cierran así una vía, la cierran allá y la gente desfila pero disfrazados de zombies. Pero solamente zombies. No, 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 esos son... En Canadá hay una vez que te ven. Como no son zombies, son como esqueletos. No, no, yo estoy hablando de zombies. No, no. No son en Canadá. Es en zombies, en México. ¿En México? Sí, Luisito Comunico hizo uno. Yo conozco uno en Canadá que es de zombies, que es como un... Parade, que es como una... Ese tiene que ser más magia. Que es una mierda, desfile. O puede que de pronto ese de México sea la copiación de... Puede ser. Es que el desfile más grande ese que yo conozco en México es ese del primero de noviembre que es la mundá. ¿Sabes qué? ¿Qué fiesta me gustaría a mí ir que nunca pude ir? El Oktoberfest. Ah, pero este era un puto alcohólico. Joder, el Oktoberfest debe ser la mundá. Aunque eso no te lo niego, el Oktoberfest debe ser la... ¿Tú sabes lo que es tomar cerveza alemana en Alemania? Yo fui a unos suscriptores y yo, ¿qué es eso? Yo fui a un Oktoberfest. No sé qué era Oktoberfest. Yo fui a un Oktoberfest pero en Barcelona no es lo mismo. No, yo fui a Alemania. Era grande, yo fui a alemanes pero no es lo mismo que... Es como el carnaval de Barranquilla en Miami, una inacísima, ¿entiendes? Hay que ir de acá. Entonces el Oktoberfest... No, es como vivir el carnaval en Cartagena. Claro, en Munchan. Hay que ir a Múnich. A Múnich. En Bavaria. Marica, o sea, literalmente debe ser una vaina muy la mundá. Bueno, de pronto... A mí no me gusta la cerveza. A mí tampoco, pero es el ambiente. Pero... Yo lo viví en Barcelona, en la Broadway y eran las mesas como las ves en las películas. Largas esas donde todo el mundo se está sentando. Con las jarras. Con las jarras. Es como... Ponle tú... Lo que hay fue un sabor de Barranquilla. Ajá. Ponle tú, pero cerveza al aire libre y varios cositos para comprar la cerveza. Bandas en vivo, poner música. O sea, eran full alemanes, la color alemana grande ya y hacían como en las películas cuando sonaba la música. Hubo un momento que hubo... ¡Tum, tum, pá! El de... Bueno, ese. Y regando la cerveza. Y los manes hacían así, culia locura. Entonces yo me imagino, o sea, ya fue así que en Barcelona es Europa pero no es Alemania. En Alemania. Debe ser bacano, creería yo. Un poco borracho, un poco borracho. El Octoberfest yo creo que es uno de los... Bueno, es que el Octoberfest es algo que ya hace parte de cierta cultura, de ciertas personas y creo que ciertas personas ni siquiera lo conocerán como Roberto que primera vez que escucha el Octoberfest. De hecho, lo hacen aquí en Bogotá y una... ¿Sabes? Cada ciudad... Hay como una... Sí, hay como un pequeño... O en Barranquilla también creo que es. Una pequeña cultura. Sí, o sea, porque ese... María, es que el Octoberfest es la verga y es que... Te voy a leer, te voy a leer. Festival de octubre, la traducción se llama. Se celebra entre los meses de septiembre y octubre en la capital bávara, Múnich, desde 1810. Es la fiesta más popular y más grande de Alemania y una de las mayores del mundo con visitas anuales medias de 6 millones de visitantes. Imagínate, será popular. Tiene una duración de 16 a 17 días y empieza a mitad de septiembre siempre un día sábado terminando el primer domingo de octubre. Solamente si el feriado 3 de octubre cae un lunes, el Octoberfest es prolongado un día y demora 17 días. Se celebra en el campo conocido como, no sé cómo se pronuncia Samondá y cerca de la estación central de... Mira quién te da la cerveza. Una leíta. Es como, está viste como irlandés, ¿no? No, ese es un traje bávaro. Bávaro, ok. De esa región. Ah, pero venga, esa cerveza se ve espectacular. No, brother, la cerveza de Alemania. Lo hacen hasta el 3 de octubre. Siempre. Esta es la sección que todo el mundo odia. Cuando estuve viviendo en Europa. Cuando estuve viviendo en Europa. Hacen hasta esa fecha para poder descansar en la Semana de Uribe. Historias de Andy en Europa. Te me guste que la Semana de Uribe. Cuando estuve en Europa, weón. Este, no, marica, yo fui a Berlín. Hacía un frío de cojones. Fui en invierno. ¿Así como aquí o más? No, esto es en verano allá al lado. La nieve me daba por aquí. Uy, que puta bacano. Entonces, ay, qué bacano, anda huevo. Ah, que bacano. Anda huevo. El maulo que andaba era patiendo ratones allá, hombre. Este, entonces para ola, fui a pedir una cerveza y uno tiene la concepción de que no, la cerveza alemana y tal. Dame una fría, te ponen una light. Yo le decía al bro Erick, ey, Swan Steiger. Una fría ahí. ¿Qué significa lo que dijiste? Es un word de fútbol. El nombre, el nombre. Ah, bien. Müller. 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 Todos son Müller. Sí. Dicen que es uno de los apellidos más populares del mundo, junto a Kim, que es coreano, sí. Aquí en Colombia, aquí en Barranquilla, yo he visto gente de apellido Müller. Sí, de hecho, busca el apellido más famoso del mundo. Salen Müller, Smith, Kim. O Coro. Pero Müller, solo hay uno en mi corazón. El jugador del Bayern Müller. O Coro, Murillo. Mosquera. Todos los mosqueras son del Pacífico, si te das cuenta. La mayoría, aquí en Colombia. Bueno, dejemos ese tema, no quiero cancelaciones por ahora. Y que, y que los, y que posible, los apellidos no tienen colores. Mosquera, Perea. Dejen ese tema quieto, hombre. Perea. No, pero es verdad, no, pero no, no, no quiero gente delicada aquí. Yo creo que no es delicada, es verdad. Es real. Malika, es como, tú te das cuenta, ahorita vuelvo con lo de... Es como la Daniela, dime una Daniela que no sea, que sea buena. ¿Cómo así? ¿Que no sea buena o que sea buena? Que sea buena. O sea, que no sea culo de paigua. Ajá. Mi prima. Tú tienes una amiga que se llama Daniela, es paigua. Mentira, mentira. Ey, no, no, pero voy a reforzar lo que dice Robert para que la gente no crea mal. Hay muchas cosas. No, sí, obvio. De la época de la esclavitud. Yo la entiendo perfectamente. ¿Tú te das cuenta que, por ejemplo, la comunidad afro en Estados Unidos tienen, los apellidos casi siempre son así como, como Heart, como Rock, no, como Stone. No, Stone, como que le ponían vainas de objetos, como que, ah, tú eres, no sé quiéncito, ah, una piedra, Stone. Yo no estuve hablando contigo sobre el origen de los apellidos y de los nombres, no, no fue aquí. No. Es que todo tiene un punto de origen. Sí. Antes los apellidos no existían. ¿Dónde nacen los apellidos a raíz de eso? Por ejemplo, tú eras Andy. Ajá. Entonces, digamos, está el cartero, te tiene que llevar una carta a Andy. Ajá. Verga, chamo, y a cuál Andy le llevó la carta. Entonces, no, tú vives en una montaña. Montañero. Andy Montaña. Montañés. O Andy Montañés. Uy, zona. Entonces, ya tú eres Andy Montañés. o si no era, o los primeros, los primeros apellidos eran de donde venías tú. Por eso Jesús era Jesús de Nazaret, porque él nació allá y venía. Exacto. Entonces tú tenías un hijo, entonces ya tu hijo era... Y si venías de la verga. Segundo. O sea, así, así nacen los apellidos. Tiene sentido, hoy en día todavía se vive. No, y de hecho, te voy a contar. El apellido mío. Te voy a contar. De los ríos. y te voy a contar. Y mucho bien. Escúchame, un vecino por la casa, le dicen chuchín. Claro, él salió de la chuchina. Y la hija, imagínate cómo le dicen a la hija. Jesús. La chucha. Claro. No, pues no tiene nada que es Roberto. Tú sabes los apellidos españoles que terminan en EZ. Rodríguez, Martínez, López. Esos son patronómicos. Esos son patronómicos. Es decir, vienen... En el español antiguo, el EZ era hijo de. Hijo de Rodrigo, hijo de Gonzalo, hijo de Álvaro. Entonces, es así. Y la gente, aquí va para los que tienen complejo de inferioridad por ser latino. En francés, en inglés, y en todo eso, también los nombres y los apellidos tienen significado. Por ejemplo, Smith. No es que sea súper pupi porque la gente dice tú dices Smith. Eso es como un Pérez. Allá, literal. Sí, sí. Stevenson. Anderson. Eso es hijo de Ander o de Andrew. Hijo de Stevenson es la terminación. Entonces la gente, ay, se suena súper y al revés pasa. Lo que pasa es que uno va, los estadounidenses, oh, has pedido Okoro. O sea, yo podría convertir al Uribe a Uribe en son. El hijo de Álvaro Uribe. El hijo de Uribe. Vamos a verle, le daría cool status ese apellido. Uribe en son. Claro, mira, de hecho, a raíz de esto, de todo este tema que yo vi esa historia, Andy, yo entendí cosas. Oye, una cámara dejo de grabar, por cierto. No, dejo de eso. A raíz de todo esto, yo entendí algo. ¿Qué? Que yo decía, che, pero porque eso es así. Y entonces no entendía cómo funcionaba. Thor. Thor. Thor, en español, te lo traducen como Thor, hijo de Odín. Oh, hijo de Odín. Pero en inglés, Thor se hace llamar Thor Odinson. Hijo de Odín. Entonces yo decía, che, pero el apellido de él es Odinson? ¿En serio? ¿O él dice Odinson porque es hijo de Odin? De Odín. De Odín. Estás jugando mucho LOL, marica. Pero por ejemplo, mira, la gente, oh, mi apellido es alemán, ¿cómo te llamas tú? Van Steiger, el jugador de fútbol. Yo estuve viendo una youtuber y, ¿sabes qué significa Van Steiger? Escalador de cerdo. Lo que pasa es que la gente se deja conmigo porque como suena diferente y no es López, no es Martínez. Pero mira, mira, tiene sentido todo lo que han dicho en Zapatoca. Es que ustedes creen que es mentira. Ya con su maricada, Roberto, yo me voy a salir una mamada. Bienvenidos a Roberto, pero qué onda. Unas pelas en Zapatoca, Santander, cuando yo les pregunté el apellido Cerdas y hay otra que se llamaba que era Zorras. Entonces, y resulta que era por eso porque su familia antes del pasado trabajaban con los vainas de los cerdos ya. Pero hace rato, porque Roberto, cuando hablamos del origen de los apellidos, los apellidos tienen un origen muy, 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 muy viejo ya. De generaciones. Por eso, eso tiene algo que ver, ¿no? Un apellido mal parido. ¿Dónde va a salir un apellido y qué cerdas? Lo que pasa es que, a ver, de los apellidos iniciales, de los primeros, ya, o sea, se han cambiado tanto que ya son pocos los que quedan. Pero nosotros podríamos inventar un apellido, ¿verdad? Uno podría inventarse un apellido. Por ejemplo, si el hijo mío nace y yo le quiero poner Urivenson. No. ¿Por qué? Creo que el apellido no puede cambiar nombre, sí. Por eso yo puedo ponerle a mi hijo que sea Urivenson. Y sería el nacimiento del primer apellido Urivenson del mundo. ¿Y Paula está de acuerdo con eso? Paula Anzón. Yo le puedo decir que sí. Le pone Paula Anzón Cadena Viral. ¿Por qué no le ponen uno es el crea ese apellido que se llama tu hijo, no sé, Junior. Junior Uribe Cadena Viral. Pones Cadena Viral junto y ya, ahí está. Es verdad. Bueno. Voy a agregar eso. Si se pudiera, te aseguro que yo le voy a agregar el apellido. Estamos muy desviados del tema. No, pero en realidad sería chévere ya. Yo voy a decir que fui el creador de un apellido y que a nivel, o sea, en el futuro van a haber muchos Urivenson. El sueño de Uribe siempre es una bondad. Ola es la lógica, brother. Ya yo estoy en el cielo porque morí y yo veo así para la tierra y digo, pues puta, es poco Urivenson. ¿Quién dijo que el cielo existe? Mira para arriba. ¿Quién dijo que el cielo existe? Mira para arriba y tú no vas para arriba, para abajo. Eso no existe, Roberto. Eso es un tema que hay que debatirlo en el Día de los Vivos. El Día de los Muertos. No existe. Sí, está el Día de los Muertos que es mañana. Eh, mañana. Mañana. Sí, mañana. Se han dado cuenta que Roberto no se ha quejado más por el micrófono. Cule el micrófono que tiene, Marica. Eso no lo reconoce. Este nuevo. Ojo, hace rato ya es como 10 episodios con esa vaina. No te creo una bondad, en serio. Oye, pero ven acá, vamos directamente nuevo o nuevamente directo al tema porque es que siempre, siempre nos desviamos, pero es que, mira, empezamos hablando de esto, pero siempre sale como una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Pero Marica, yo te voy a decir una vaina, yo no sé por qué la gente se ofusca porque nos desviamos del tema. Si los podcasts son así, desviarse del tema, irse, volver, hablar, eso es el podcast. ¿Y la esencia de este podcast cuál es? Un mal podcast. Un mal podcast. Somos peor todavía. ¿Qué esperan de esto? Ajá, si los están viendo es porque nos aman tal cual como somos. Claro. Exacto, exacto. Ámame como soy. No me exigas más de lo que puedo darte. Eh, bueno, retomando el tema de Halloween, ¿no? Todo este tema de Halloween, yo decía que para mí la festividad que más me gustaría conocer sería precisamente relacionada con todo esto. No es directamente relacionada, pero pues... Uy, iba a ser una vaina que... Sí, tiene mucha similitud. Iba a ser una vaina de los apellidos, se me olvidó, pero es que iba a desmontar unos cuantos que hay aquí ya que la gente... Tú sabes del origen francés, ahí sí voy yo. Tú sabes el famoso apellido La Couture, que no se pronuncia La Couture. La Couture. Se pronuncia La Couture. ¿Sabes qué significa? ¿Qué? La Costura. Alguien que trabajaba en La Costura. Exacto. ¿Sabes qué significa ese apellido que es Lemaitre? ¿Qué dicen Lemaitre? ¿Qué es Lemaitre? Lemaitre. El maestro. Lemaitre. Y aquí en Colombia hay apellidos así como los que yo te acabé de decir de Cerdas, Zorro. Urivenson. No, sí, pero hay varios. Hay Mercado. Mercado. Ajá, Mercado. Herrera. Herrera, que el hijo de Herrero. Ajá. ¿Qué más? Ah, mi novia Paula Cadena. Ah, Cadena Viral. Ah, pero se es Pupi, Cadena. Cadena Viral. O sea, era retonero. El apellido Viral. Río. ¿No se te haga raro que salga el apellido Viral en unos años con tanto influencer que hay? Roca. Roca, existe Roca. Sí, Roca. Roca. Ailín Roca. Hay una hija que se llama no, que es famosa. Mora. Mora. Lora. 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 Nuevamente, voy a decir algo. No había caído en cuenta. Hasta hoy, no había caído en cuenta que hay. Castillo. Mira, eh. Torres. Torres. Lucho Torres, el mejor amigo de... Uribe. Uribe, ¿qué significa? Se dan en culo, ¿qué es esa vaina? Malparido. Paraco. Eh, perdón. O para. No es por nada, pero yo recibo mínimo uno o dos personas al mes que me dicen y que, oh, el Uribe que me cae bien. El Uribe, ¿qué tal? El Uribe bueno. El Uribe bueno, en el multiverso. Multiverso en el que Uribe no se hizo político, sino que se hizo influencer. Ey, me vas a tatuar a marica. Te vas a tatuar a marica. Esta semana. Bueno, no hacemos un podcast tatuando. ¿Todo tienes tatuaje? No, no, cero pollo. Un podcast hablando mientras nos tatúan. Pero se escucha el... Puede haberse algún bloque ese día del tatuaje. No creas tú. Si a mí me están tatuando por decir la pierna, la ruida de la máquina no se escucha acá, como tú crees. O por lo menos no es tatuaje. Bueno, en fin. Halloween es súper bacano. Diviértanse. Cuéntenos anécdotas de Halloween. ¿Cuánto va? ¿Cuántos minutos va, amigo director, productor, Jesús? Tenemos un nuevo camarógrafo que hoy está haciendo su... 55 minutos. ¿Cómo se llama esto? Cuando están... Sus pininos. No, cuando están... Ah, su inducción. Su debut. Sí. Hoy se sabe si clasifica o si lo echan. Y no sabíamos que él seguía el podcast. El seguidor del podcast. Eso quiere decir que si él lo pudo hacer, tú también lo puedes hacer. A ver, mañana pueden estar nuevas personas acá. Oye, por cierto, anda un montón de gente diciendo de cuánto vamos a invitar más gente al podcast. Vamos a hacer concurso. No, no, primero que todo, yo creo que el otro episodio, el otro, el otro, el otro, tenemos que tener ya un invitador. Y por ahí dentro... Mira aquí, yo he visto así aquí abajo, no había visto en el zapato. Son los Bad Bunny, ¿verdad? Mira, mira. Ey, te compraste los Bad Bunny, bro. Ey, te escuchan Pupi, weón. Está el ojito, míralo. ¿Tú sabes cuántos son los Bad Bunny, ey? Como 500 dólares. Sí. Obviamente, tronos son originales, no se crean, amigos. Mentiras. Ulema, Ulema Humilde y tal. 30 pesos en el centro. Tú vas a decir, yo nunca los compré porque no me parecieron bacán. A mí sí. Es que es por el estilo de zapato. A mí me gusta. Ajá, son skaters. A mí me gusta mucho el estilo. Marica, yo, o sea, tú no usaste los Ocean Pacific. Ajá. Yo saco los sellos. Exacto, ¿sabes cuáles son ellos? Los OP, que eran culas de nací chancletos. ¿Sabes cuáles son ellos? No sé si te acuerdas. ¿Cuál es? Si eres skater y en esa época te va a gustar los Riff. No sé, yo soy skater, me gustan los Riff. Bro, Mary, que eran los Berga. Eran chancletas también. No, eran así, tipo así, Riff. ¿Sabes cuáles son los Riff, Mau? Me acuerdo que estos zapatos les llamaban los Tipotabla. Los Tabla, claro. Haroldo, José de Jesús. Los Tipotabla. Yo me acuerdo que, Marica, yo tenía culas de zapatones esos OP así, estaba con mis culas de zapatones que eran más grandes que yo. Ey, este, no joda como, ya estoy aburrido, no sé, no voy a hablar de Halloween. Quiero decirles. Tú le manquero quiero hablar de Halloween, pero esto es una historia triste de Halloween. Cuando estaba pequeño. Quiero decirles, en mi familia no había plata. ¿Qué proyectos se vienen para un mal podcast? Cuenta. No sé, porque tú dijiste que ahora que finalice este episodio vamos a hablar con un tema serio. No, 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 no. Él dijo cuando acabemos el episodio les voy a echar un poco de verga. Por eso. O sea, prácticamente, no sé si, no sé si mi puesto aquí vaya a seguir si el otro episodio esté o no esté. Vamos a quedar amenazados por convivencia. Yo creo que, yo amenazo a Mau por convivencia por no haber venido como por cuatro meses a esta casa. No, pero si nos pudiéramos amenazar como protagonista de nuestra tele, yo te amenazaría por impuntualidad. Uy, qué fuerte. ¿Cómo? Nada más llegaste temprano hoy. Andy, ¿quién llegó temprano? Ha llegado más temprano ninguno llegó temprano. Ninguno llegó a la hora. Yo llegué temprano. Llegó 15 minutos tarde y te vayaste como 25. Hoy, pero hoy. Y está como una hora tarde. ¿Cuál hora tarde? Bueno, ajá, yo te amenazo por convivencia. Yo te amenazo a ti, entonces, por lo mismo. ¿Cuándo yo llegaba? Yo los amenazo. Yo siempre llego primero que tú. Yo los amenazo por haberme perdido en sus ojos. Yo amenazo a Mau porque nunca ha estado aquí. Sí, yo amenazo a Mau porque anda abierto. Yo amenazo a Jesús porque no hay más nadie que amenazar. Ustedes pueden creer que en el grupo de nosotros en WhatsApp, que nunca hablamos, por cierto, sale Mauricio y nos dice que, hey, muchachos, vamos a pegarnos las frías hoy y tal para conversar y tal. Yo, ah, bro, invítame a comer una salchipada para que vaya yo. Yo no tomo, brother. Pero no puedes tomarte un agua o una cerveza sin alcohol. Porque no me dicen. Se emborracha. ¿No te acuerdas de ella que se emborrachó con una sin alcohol? ¿Por qué no me dicen? Vamos a comernos algo y vamos. Echa y, Robert, no todo en la vida es comer, marica, yo tengo que adelgazar un poquito. Sí, vamos a comernos los dos. Mira la bondad esa. Oh, pero la verdad es que Mauricio sentí en un culo de postre. Oh, así, vale. ¡Nierdi que estás sin cámara, Robert! Se amagó mi cámara. No, me despido, familia. Ya hasta aquí llegó el video de hoy, ¿no? Sí, ya. Sí, ya, ya. Bueno, amigos, y hasta aquí este episodio de Un Mal Podcast hablando sobre temas de Halloween. ¡Halo, Halloween! ¡Tin, tin! Yo sé que nos desviamos bastante del tema, pero bueno, eso es lo que pasa aquí siempre. Siempre somos los cacas desviándonos del tema. Pero todo bien, todo bien que tome el podcast. y por favor, donen, familia, donen que ya es hora de que esto suene. No, no lo suenes. Por eso, pero que donen, ya es importante que donen para que esto vuelva a sonar. Pero mira, para que no suene y lo quieran, dale así, ¿verdad? Lo agarro aquí. No, 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 así, no, así. No suena. Ya era inteligente, ¿eh? Bueno, nada, comenten, comenten abajo, lo de Halloween, comenten abajo, no sé, ya no sé qué comenten, comenten lo que quieran. Comenten cuántos son, 15 por 2, más 2, menos 2, entre 2, a la 2. Y nada, donen, nos vemos en el próximo episodio de Un Mal Podcast. Esto es Un Mal Podcast, se acabó octubre, se viene noviembre. Que viene diciembre. Y viene diciembre y se acabó el año. Así que nos vemos, comenten, los queremos. Chau. Chau. Bye, bye. Chau. 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 Chau.